Muy buenas a todos, bienvenidos a otra grabación, a otro capítulo sin editar de Ogame. Bien, ¿por dónde habíamos quedado? Nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones después de un sentido discurso que tuvo como tres días de vuelo nacional por, bueno, ya saben la caída de flota, pero se terminaron las vacaciones. Así que, vámonos al modo extendido. ¿Qué pasa acá que no puedo? Ah, bueno, tenemos que salir de vacaciones porque lo que quiero hacer es esto, quiero mirar mi sistema estelar, por lo menos quiero ver el sistema estelar. No, no nos deja. Bueno. Expedición, sí, no, tampoco, está todo bien. Vámonos a opciones. Creo que en mi vida había salido de vacaciones. ¿Puedes cambiar tu nombre y contraseña? No. ¿Nombre de jugador? Tampoco. Es lo único. Extendido. Finalizamos las vacaciones. Finalizamos las vacaciones. Y volvemos a estar 100% operativos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver qué pasa. ¿Qué hay alrededor nuestro? ¿Dónde estamos nosotros? 3.30, mirá. El pollito de Fede Alfa Catá. Vea. 900 y pico. Ah, mirá. 2 millones habían ahí y 3 millones. Qué interesante. Bueno, vamos a juntarnos todos. Empecemos el trabajo. 100 naves para Eugene Roddenberry. Y vamos a transportar o a desplegar. No, vamos a desplegar absolutamente todo. Vamos a hacer una gran junta de materiales de todo. Vamos a juntar naves, materiales. Vamos a ver con qué empezamos. Y las sondas de espionaje. También todo lo que hay desparramado por todos nuestros planetas va a ser desplegado en Eugene Roddenberry. Miren, había naves de batalla por acá. Bueno, está desperdigado todo por todos lados ya. Finalmente era un descontrol. Les cuento a quienes escuchen que en el día de mañana comienzan oficialmente mis vacaciones, después de dos años y algo sin tomar vacaciones más. Después de casi tres años sin tomarme las vacaciones ni de dos días, ni siquiera por enfermedad, porque no estuve enfermo, gracias a Dios, mañana comienzan mis vacaciones. Hoy estoy en el último día libre de mi semana. Mañana comienza mi licencia. Así que estoy retomando un montón de cosas que había dejado de hacer por estrés, por es cuatro, no sé. Me van a tener grabando con más frecuencia, lo cual no quiere decir que siempre esté grabando o game, porque como deben de saber, me imagino que lo deben de saber, hago series de muchos juegos. Entre mi hijo y yo llevamos adelante un canal que se llama Azogador, que es el Azogador, que es Azogador, Azogador es quien hacía el baño de plata de los espejos antiguamente. Es un proceso alquímico muy rebuscado, vamos a decir, para que se entienda. Aparte de que se necesita cierta dote a nivel de gracia personal, el Azogador es eso. Y arquetípico se debe a los modelos arquetípicos de los dioses. Eso ya se va un poquitito más lejos, pero bueno, son preguntas que han hecho por privado. Quisiera saludar a toda la comunidad de Facebook, que ya han pasado ampliamente los mil amigos, mil seguidores, mil compañeros de camino. Y bueno, felicitar y saludar a toda la comunidad de YouTube porque, bueno, hacer un salto en un mes de 50 de 50 seguidores, la verdad que les agradezco mucho a todos por haberse sumado. Y bueno, aquí estamos, haciendo otro capítulo más. quisiera citar a una de las personas, a varias de las personas que dijeron algo con respecto a la caída de la flota. Miren, se los comento a todos los hogameros viejos acá. Yo estoy jugando hogames, sí, pero estoy grabando. Inevitablemente ya tengo una pieza caída que es la inteligencia. entonces sé que eventualmente me voy a dormir o va a pasar algo porque hay toda una cronología que hacer de dónde ir a dónde ir y no voy a entrar a juntar capítulos viejos y andar publicándolos con un mes de anticipación. No me puedo quedar un mes en silencio o dos hasta que grabo suficientes capítulos de distancia para que, bueno, digo, mi movimiento actual no se interponga con mi movimiento en la serie entonces tengo que prolongar ¿entienden? Tengo que cambiar tengo que bueno, hacer un montón de cosas en este momento no sé qué voy a estar filmando que voy a estar grabando en 15 días un mes no tengo idea qué es lo que voy a estar filmando pero créanme que lo que me dispongo a hacer lo voy a hacer eventualmente y si bueno, para algunos críticos no porque fueron todos constructivos pero para los más duros que creen que hubo alguna especie de mella anímica profunda que claro te rompe los ojos pero ¿sabes una cosa el jugador de Ogame? Sabe cuando se despierta que perdió la flota no me preguntes por qué es una habilidad que desarrollamos una habilidad empático-mecánica empático no sé es una empatía que tenemos con nuestra flota que cuando la estamos por perder o la perdemos lo presentimos bien yo me fui a dormir muy cansado muy cansado y me sacaron de mis planes por cuestiones domésticas mi hijo en particular me sacó de mis esquemas tuve que adoptar una estrategia emergente o sea ante una eventualidad tuve que tomar un protocolo nuevo extraño no pero sí poco habitual bien y me dormí me dormí en la cama con con él y me olvidé de la flota y cuando desperté al otro día vi que estaba destruida la flota pero así no hubiera ojo capaz que estoy más en el en el ojo de la tormenta más más acechado y no me molesta al contrario me entretiene el generar que haya movimiento un movimiento de espionaje pero más personal más directo si pudieran cualquiera de ustedes grabar atacarme petarme y grabarlo y compartirlo conmigo estaría muy bueno sumar los 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 videos y hacer una buena serie una buena colección de movimientos entre jugadores a mí no me preocupa ni me siento herido tengo que tomarlo de la mejor forma posible bueno soy el emperador y asumo todos ustedes son los emperadores de su propio mundo ¿quién no ha mirado alguno de estos planetas que tiene sin pensar en la gente que vive en ellos estamos de acuerdo ¿quién no se ha sentido un dios en un juego de evolución por ejemplo bueno esto no no hace una gran diferencia ¿si? pero quería recordarles eso a todos los que bueno cuestionaron y dijeron que les agradezco mucho por la crítica para mí es muy es sumamente constructivo pero les recuerdo que juego Ogami desde hace mucho tiempo pero ya dejé de ser un jugador de Ogami lo dejo de ver aparte estoy haciendo videos sobre juegos hago otros videos y lo de tomarme esta licencia estas vacaciones se debe a que bueno como comenté estaba un poco cansado agobiado bueno mucho tiempo sin tomar un aire y bueno pasó se dieron un montón de factores el universo entre unas pocas cosas me dijo haz un alto en todo y bueno hicimos un alto arreglamos un par de temas pendientes y seguimos adelante esto es compartir parte de la vida que de alguna forma es lo que estoy haciendo y es lo que están haciendo ustedes conmigo al acompañarme y seguirme estamos compartiendo parte del camino algún vértice alguna arista algún punto en común tiene que haber y por algo en youtube somos 57 valientes y en facebook más de mil valientes que bueno contamos muchas cosas que nos interesan si no han visto ninguno de estos canales les recomiendo que lo miren porque hay una cantidad impresionante de material que estaría muy bueno que varios manejaran o tuvieran en cuenta como por ejemplo el proceso de alma amalgamiento de ciertos metales en contacto con ciertos líquidos bueno todo lo que es la serie dedicada a arduino que espero en breve poder volver a compartir y mostrar deseo publicarla en youtube hasta ahora está solamente en facebook pero es algo que va a cambiar porque bueno ya tengo los links y bueno a ellos me hago es poco más lo que tengo para decir unificar recursos en un mismo punto y bueno ver que se puede mejorar 896 de energía disponible tenemos aquí o sea que hay que gastarla en que cristal metal deuterio yo diría cristal 7 millones de cristal si llegara a los 7 millones que no creo que llegue a los 15 millones no creo o sea que va a ser metal inevitablemente si va a ser metal y el resto bueno ya saben se irá a hacer flit esos 3 millones de deuterio se va a tener que ir a hacer flit no hay otra es primordial y bueno veamos que en instalaciones si podemos acelerar si podríamos acá hay un índice bastante alto 16 millones de metal 8 millones de cristal y 1.6 millones de deuterio estaría bueno poder acelerar ¿no? la fábrica robots acelerar estructuras planetarias lo mismo que los nanobots la biblioteca del laboratorio veamos que investigaciones podríamos tocar si hay algo que podamos tocar en investigaciones acá podemos hacer estrellas de la muerte podemos hacer estrellas de la muerte y les lleva 3 horas y media mira en Jordi Laforge me llevaba una hora y media ¿no? a ver una hora y media y veamos que instalaciones tiene la fábrica nivel 13 los nanobots a nivel 5 claro acá está la diferencia 13 y 5 contra 13 y 4 acá tiene 11 y 4 son dos horas de diferencia y como quien dice ¿no? a ver que espacio tenemos 188 de 194 a ver acá ya no nos da para más no tenemos que hacer minas lamento mucho pero hasta aquí se quedó si metal o deuterio a ver deuterio 2 millones de repente deuterio ¿no? 609 de gasta contra 498 no aquí estás si esto es lo que va a haber en Eugene Roddenberry plus una serie de reformas a nivel de defensa planetaria y van a ir de la mano de todo los cañones de plasma me imagino que habrán molestado bastante ¿no? si inevitablemente y habrán que hacer más tendremos que hacer más y más y más y más misiles antibalísticos que se puede ahora que volver a otro punto evolutivo miren Jody Laforge es el otro lugar donde recibí un ataque grande que no pude tenerlo en ese momento que después logré sacar mi luna miren lo que se convirtió después de que me afiancé entonces aquí la prioridad es el primero de la lista por lo visto que es Eugene Roddenberry que está por completarse el planeta pero que debe ser mejor defendido ¿no? esto es una relativamente buena defensa por ahí nomás ¿no? pero esta está sin duda quemelada devastada hay que levantarla un poquito ¿por qué? porque luego nos podemos ir a Jean-Luc Picard ¿y qué hacemos en Jean-Luc Picard? bueno Jean-Luc Picard si bien es una colonia vieja y que no está muy bien defendida y que no tiene una capacidad de construcción muy grande y que tiene bastante buenas minas pero debería de crecer un poco más dada la cantidad de campos que tiene en el planeta tendría que ser tocada y bueno Jordi Laforge ya está prácticamente que al límite que explota a 10 campos de terminar el planeta y me resisto a crear más cosas sin saber cómo va a terminar ese planeta porque estoy en un punto de inflexión en donde puedo definir qué más o produzco más o construyo más rápido o tengo no sé lo que quiera es un punto clave en el imperio Jordi Laforge es un punto importante neurálgico está en el medio un poquito pasadito del medio pero está en el medio junto a otros planetas cerquita y a partir de ahí se entra a abrir el paraguas y ese pasa a ser un recipiente donde Jordi Laforge inevitablemente es el fondo junto a data que es apoyo logístico al 100% los demás planetas están armando un cuenco alrededor de él y nuestra parte alta Eugene Rodenberry necesita más firmeza y comenzar a bajar hasta nuestro planeta principal la sede que estoy marcando Jordi Laforge si soy demasiado repetitivo a la hora de nombrar a mis planetas les recuerdo que el nombre de cada uno de ellos se debe a un personaje de la serie Star Trek de la serie original hasta la nueva generación o sea que estoy tomando dos iconos de la cultura Treki y que no voy a decir las coordenadas 3, 2, 8, 9, 5 3, 2, 8, 9, 10 no voy a repetir más coordenadas no voy a empezar a llamar por el nombre salvo que quiera hacer algún tipo de maniobra y de repente verifique la información porque todos mis movimientos o la mayoría de mis movimientos son llevados a lápiz y papel mis cálculos se hacen a mano no uso calculadora de hogar tengo acceso a muchas pero parte de lo que disfruto es en el lápiz y en el papel cosa que yo pueda tocar marcar despacio a informar que mi touchpad mi mousepad tengo un mouse USB que está haciendo juego con un teclado y lo que uso como mousepad es una hoja de papel a 4 de la impresora ¿por qué? porque yo hay un montón de anotaciones chiquitas datos que necesito mover que me parece no sé prefiero en el papel prefiero tener otro escritorio tengo aparte otro escritorio al de mi al de mi notebook y no siempre lo tengo prendido lo uso cuando tengo proyectos de arduino porque me permite ver ejemplos y bueno otras cosas me sirven en arduino y no lo hago con videos que suba a youtube suelo usarlo para otro canal para otro emprendimiento que tiene que ver con la física que hace tiempo que no hago nada pero suelo usarlo ahí cuestión que me interesaría retomar pero por otro medio que es una lista que bueno no les voy a hablar más de todo lo que estoy haciendo poco tengo que comentar reunimos recursos bueno ya lloramos a nuestros muertos tuvimos tres días de vacaciones y comienza mi licencia el primer capítulo se lo dedico a toda la gente de Ogame que tanto cariño tanto apoyo sincero honesto y frontal apoyo son la verdad que el grupo que más me deja quien más me comenta quien más me 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 habla del juego y que me expresan su sentir son los más comunicativos de todos a pesar de ser tan solitarios en su juego los veo con una gran necesidad de conversar comunicarse contar compartir comentar son verdaderamente increíbles 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 nunca me hubiera pensado que me iba a encontrar aquí con seres así en realidad lo esperaba para otro tipo de juegos como Heroes Generals Slime Rancher Fortnite pero nunca me pensé que la gente de Ogame fuera a tener tan buen feeling con YouTube increíble no me lo esperaba no me lo esperaba y bueno porque están ustedes allí es porque yo estoy aquí hablándoles y comentándoles un poco sobre el Ogame en este capítulo mucho no les pude decir porque bueno como habrán visto salí del modo vacaciones después de la caída de la flota del otro día que espero haberle coartado el reciclaje a alguien no sé me voy a fijar porque no sé si el escombro se puede reciclar cuando estás en vacaciones el escombro de un de de un planeta que está en vacaciones se puede reciclar vamos a ah mirá se fue Consul Hershey caramba caramba 481 se nos fue y está en James Kirk que interesante que interesante para espiarlo y para ver que tiene bueno ya tienen ahí un blanco por aquí no hay escombros no hay escombros obviamente sin escombros y sigue dejando gente y se van en vacaciones y no vuelven más en vacaciones y que se van caramba que pocos que estamos quedando y los que siguen jugando 343 343 3330 yo y acá tenemos a un 24 no me parece una lucha muy justa pero bueno vamos a tratar de esquivarlo a ver que tiene escombros 200 a la mierda y esto cualquier cantidad de escombros tiene y le están apareciendo lunas por todos lados no tenía tantas lunas caramba le tocó a sunstrider bien creo que acá tenía tres lunas creo que tenía tres me parece que dos son nuevas le faltan dos lunas más que lindo yo la verdad discúlpenme pero sé que me lleva tiempo en 22 minutos junta muchísimos recursos en muy poco tiempo pero yo necesito saberme más más separado más distante necesito saber que ocupo mucho espacio o la mayor cantidad posible de espacio no estoy tan 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 ensimismado lo más que puedo son dos en un sistema estelar otros cerquitos después quiero hacer sistemas todos mis planetas por lo menos en otra galaxia o no sea en un rango más amplio que me deje yo que sé por lo menos no sé pero les cuento puedo hacer flip de hasta 77 horas así como estoy armado puedo hacer un flip de hasta 77 horas y a mí se me ocurre entonces digo si puedo hacer un flip de 72 horas por qué carajo por qué pregunto tengo que comerme el hacer flota si yo guardo cada dos días cada dos días guardo 900 cargueros con recursos y los mando a hacer flip de a 900 y los tengo dando vueltas por ahí con recursos 900 cada dos días qué interesante ¿no? qué podemos hacer con eso da para pensar ¿no? yo más que conforme agradecido por tener estos nueve hermosos hermosos planetas con luna hermosos todos ellos los estoy disfrutando mucho muchísimo me encanta verlos me encanta recorrerlos me imagino historias en ellos de héroes de otros tiempos de ancestros hijos de nietos de colonos interestelares generaciones enteras toda una civilización interplanetaria intergaláctica ¿qué juego te ofrece eso más que el hogame? imperios que caen imperios que surgen imperios que pelean por imponerse que luchan bueno creo que por hoy ya tuvimos bastante tienen una idea más clara de cómo está la situación por este lado del espacio-tiempo y me despido tímidamente pidiendo un like un suscribanse en la campanita de nuestro canal de youtube o a través de facebook en mi web personal de fédrico cabriglia así me van a encontrar con un hermoso carterito de youtube y una camisa azul sonriente mirándolos desde un fondo blanco allí estoy que la pasen muy bien hasta pronto muchas gracias por acompañarnos y va a ser hasta la próxima bye bye